Es más difícil resetear de mi cabeza tus ojitos que llegar a la orilla del infinito Algo tenía en tus besos que hasta ahorrarme los no puedo Es más fácil hacer una gran muralla que olvidarme de ese viaje cuando fui más a la playa No supe qué hacer para que no te vaya Primero se cae la luna para que yo pueda superar esta ruptura Es más probable que una piedra me hable para que yo pase un día sin pensarte Tal vez deje de quererte cuando en el agua ya no existan los peces Ve como ando bien pinche vaconeado Me siento peor que un globo de cinturinador Primero se cae la luna para que yo pueda superar esta ruptura Es más probable que una piedra me hable para que yo pase un día sin pensarte Tal vez deje de quererte cuando en el agua ya no existan los peces Tal vez deje de quererte cuando en el agua ya no existan los peces Me siento peor que un globo de cinturinador ¡Gracias!